Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado representantes del colectivo Caracoles. Iniciaron la mañana de hoy aquí en el municipio de Las Charcas una caminata para conmemorar el 47 aniversario del asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño. Lo que pretende es esta caminata, que se mantenga viva en la memoria, el corazón de todos los dominicanos, el ejemplo de Camaño de Ño. Bueno, esto es un recorrido que se hace en honor a Camaño, una de las personas que entregó su vida por la República Dominicana. La caminata para recordar al coronel de abril se inició en horas de la mañana aquí en el municipio de Las Charcas y terminaría en las lomas de Vallenuevo en Constanza. Sale de aquí hasta Vallenuevo para llegar el sábado en la noche allá y hacer un acto de homenaje allá en el monumento a Camaño que está en Vallenuevo. Los representantes de estas instituciones que conmemoran el 47 aniversario de la muerte del coronel Camaño también realizaron un acto cultural antes de iniciar la caminata. En Caracoles flota un verso extraño, la guerra es la guerra y la paz un arte. Por eso en Las Charcas año tras año se eleva al cielo como un estandarte la estrella noble de Francis Camaño. Los representantes de este colectivo hicieron un llamado al pueblo dominicano a mantener vivo el espíritu del coronel Francisco Alberto Camaño. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias.